una morra güey haciéndole haciéndole al influencer güey va a la playa con su novio ya sabes pone a grabar el celular va y hace las tomas que tenía que hacer y ya sabes, cuando termina se va pero se le olvida el celular pero alguien bien abusado lo estaba viendo como que ya se le olvidó y se lo lleva güey estaba cazando que se le olvida el celular y se lleva el celular papá se lleva el celular y pues empieza a grabar el vato no sabía que estaba grabando güey que seguía grabando el celular hasta que se lo lleva güey pero está en modo cámara güey y le dicen no tendrá GPS este el vato es consciente que se lo robó la chava güey los celulares de hoy el mismo sobrino que tengo güey se le perdió su celular güey se le perdió su celular ajá lo dejó en un en un 7 ok y de repente dijo voy a ver dónde está güey andaba en Puerto Nuevo el celular no y le bloqueó y le bloqueó le bloqueó las las como se llaman las teclas de apagado ok si se puede si si claro ayúdame a ponerlo güey le bloqueó las teclas de apagado de tal manera que no lo puedes apagar y mientras tenga pila tú lo puedas sondear güey ok dice que una señora güey haz de cuenta que un morrito güey su plebito para ser exacto su plebito su hijo pongan atención por favor eso vale la pena güey para todos los que tenemos hijos está en una especie como de Costco no no es verdad de Oxxo supermercado un Oxito güey porque se mira que están las golosinas haz de cuenta que es como un Oxxo en uno de los pasillos güey y el morrito agarra unas papas güey o unas dulces y la señora le dice no el morro agarra los dulces los avienta patalea se tira al piso y empieza a patalear pasa una viejita y un joven que se les queda mirando y como que la viejita le dice mi hijo te ves muy mal haciendo eso y el joven de atrás como diciendo pinche morro préstamelo la mamá con mucha calma le dice no no perdonen ahorita lo arreglo yo que hubiera hecho lo levanto y le doy dos y tres ¿verdad María José? no 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 yo no me ando con fregaderas yo sé yo sé cómo educar a mis hijas y no lo vuelven a hacer a mí me en la vía pública piensan que no yo no tengo vergüenza yo no tengo vergüenza me cae que no si es para educar a mis hijas no tengo vergüenza y yo sí les digo ¿quieres que grite? pues entonces también grito y yo chobo chobo yo soy en caliente soy muy práctico no tengo vergüenza y si es un restaurante mejor wey mejor lo gozo mejor wey para que se hagan viral wey total yo ya soy famoso wey mis hijas quieren hacerse famosos por groseras órale muy buen muy buen muy buen bueno ya bueno regresemos al tema esta señora le dice permítame un segundo ahorita lo arreglo el morro entonces compa usted que va manejando imagínese ahí en el pasillo del oxo la señora lleva una carregola donde lleva un morrito más chiquito el morro va a tener unos 5 años fácil en el piso tirado el morro la señora dice con permiso la viejita le dice a ver a ver anímese la señora entonces la mamá se tira al piso y empieza a patalear igual que el morro wey y no el morrito se levanta en caliente levanta las papitas las pone en su lugar y voltea con la mamá como diciendo ya estuvo ya estuvo entonces la mamá como que la mamá le dice que se siente wey esto que van a escuchar es la revelación el gender 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 reveal gender reveal más original que he visto en la vida mire que yo nunca tengo 3 hijas y nunca fue así de que que fue no 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 ahora hacen fiestas para revelación del sexo que va a ser niño o niña y hay unas muy originales hay unas que han sido tremendos fracasos como aquel como aquel que tiró el polvo hacia arriba y manchó a todos los invitados ¿estás oyendo weycho? bueno en esta ocasión escuche usted es más lo puedo poner de fondo porque no tengo ningún problema haga de cuenta que la casa es blanca de dos pisos bien bonita la casa es blanca sobre la cual se está proyectando todo musical wey me sentía como en Disney mira acércate bolita empiezan sobre la casa blanca se empiezan a proyectar imágenes entre azules rosas y un poco de amarillo como pusieron muy buenas bocinas alrededor se escucha estereofónico oigan como Harry Potter de Disney y toda la proyección en la casa donde viven donde viven la pareja chécate los marcos y todas las luces hasta los marcos sí o sea es un vato que le sabe bien al diseño sin duda es un experto voy a adelantarle un poco vean esto con diferentes fondos musicales lo tienen que ver la verdad tiene que meterse usted todo esto que estamos viendo está en el Facebook la mejor Tijuana hay una foto donde estamos los tres locos aquí y a manera de comentarios están todas las ligas y los dueños de las ligas la verdad muy bonito vean nomás órale ahí va ya casi y al final una cuenta regresiva no voy a decir no voy a decir qué fue hasta cuentes salieron hasta cuentes ah sí claro está muy bonito solamente los que están viendo pueden ver tienes que verlo la verdad se la rifaron así como hemos dado carrilla a los más estúpidos ¿verdad? a los que nos dejaron como pitufos oigan a la que tengo ganas de bajar a esta señora es a esta profesora esto pasó en Toluca Estado de México una profesora que por cierto saludos a los morros de la UABC del primer semestre de Derecho el viernes me tocó darles a tres grupos tuvieron profesor de lujo ¿qué dice usted? ¿qué dice? Mr. Pranny ¿qué dice usted también? nada más gracias por haberme escuchado Mr. Pony este Mr. Pony sí claro este del turno vespertino ok por cierto y gracias a la maestra Alvaraz le mando un saludo que ojalá esté mejor bueno hablábamos de esta maestra no sé de qué privilegios goza pero hasta hace cuenta que le pidió todos los cuadernos a las morritas para calificar sus trabajos los iba calificando y en lugar de dárselos o ponerlos en fila y llamarles por su nombre no simplemente los agarraba y los aventaba al piso y tenía que ir los niños por él ahí te va sí no ahí está calificando al piso ahí va otro niño por su por su por su al piso como que como que un mismo morrito ¿no? grabó todo Simón al piso claro que a la señora la corrieron sí qué poca sí ya sé se quería hacer un chocomilk el morro ¿y qué le pasó? entonces el güey agarra estaba por echarle chocolate a mi vaso de leche pero vi eso ¿qué es eso? vio ya ves que se hacen grumositos en el con el chocomilk está bien que le salgan bolitas güey pero y si esas bolitas se mueven yo no te voy a decir que son para para obligarte a que vayas al facebook al facebook y lo cheques ve güey si se mueven mira son grumositos vivientes con el pero que pudo haber sido güey que pudo haber sido yo no pedí boba ándale como si fuera boba pero ni el boba se mueve no no se mueve como le dicen oye que onda con esta doña güey la ok tiene su cuéntame la historia la acera de su casa de enfrente de su casa entonces dice que su marido siempre se estaciona ahí pero pues no o sea está gris no tiene pintura amarilla no es exclusiva exactamente entonces cada que llega alguien y se estaciona ahí sale la señora y le dice no pues tanto dinero como que tanto dinero pues si no está exclusiva no 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 es que pues es el lugar de mi marido entonces ahí la están moneando ya le llevaron ya todo el rollo chequese el video chequese el video el oficial y todo que no les cobren es vía pública ¿ves? está extorsionando señora cobrar en la vía pública es extorsión es extorsión se simplifica como delito ¿se dedican ustedes a extorsionar gente? ¿yo me dedico a extorsionar gente? ¿sí sabe quién soy? no me dedico a extorsionar gente ¿entonces tú no sabes que yo estoy extorsionando? no me interesa no me interesa oye yo no puedo interesar de contacto en lugar de mi esposo no se equivoca señora si usted le hace algo al vehículo va a ir detenida ahí es correcto hijo de esos la verdad es que la señora tiene razón y no ok, ¿por qué? sí, güey sí, güey, a ver, es cierto que es una zona pública pero a ver, la costumbre también es una fuente de derecha ok si tú vives enfrente de tu casa si tú tienes tu casa, te corresponde por costumbre por costumbre, el espacio de enfrente, ok ¿por qué? porque ahí vives ok hay personas que tienen cinco o seis carros por ejemplo y los tienen muchas veces hasta yonqueados enfrente de sus casas entonces como es área pública pues van y te estacionan enfrente de tu casa y dices, güey, ¿por qué? ¿estaciona en tu casa, güey? no, no tengo espacio y esta zona pública, sí, güey, pero tus carros están yonqueados, güey ok, ok pero pues este no es pedo tuyo, esto es zona pública haz de cuenta que está un señor y una señora discutiendo el señor tiene en sus brazos a una nena a una chiquita, a su hija ajá y hay un morrito, güey, un toñito, güey haz de cuenta como de unos seis años, siete años el morro, güey a ver, échale en donde están peleando ok por alguna infidelidad escuche usted el audio solito lo vale están discutiendo ok y de repente el morro le dice mira papá o sea, el señor le la señora le está gritando al señor y el señor le dice por favor, no estés gritando y el niño como que se enfade dice mira papá mira papá escuche 3 2 2 mamá oye, nos dejó dos meses ahí de tomar se va a tomar su puto contigo yo vi todo yo la gusta y papá la vio jajajajaja y se va a tomar un viernes y se va a tomar doscientos días aquí lo que vamos a ver se reaccionó todos estos días se andaba con el hijo y nos dejó y nos dejó un mes se reaccionó fíjate como si la gana traicionó ¿qué huele? autogol papá salió el morrito papá, papá te traicionó dos veces se fue con cinco amigos nos dejó a mi hermana y a mi hermano yo lo vi todo yo lo vi y así el papá con cara de que qué es y la señora dice no me borró la sonrisa la señora no espero ese golpe de parte de las niñas y en el seguro social de allá de Quintana Roo lo bueno que es es en Quintana Roo y no aquí en Tijuana cayó un llovidón bueno, no cayó un llovidón llovió por dentro en la sala de urgencias entre los heridos en urgencias imagínate que tú imagínate que tú en ese señor que está aquí en la cama y el techo se te empieza a caer salgo más madreada lo bueno que ya teníamos igual que Suiza vamos a estar lo bueno que vamos a hacer mejor que Suiza ya casi ya casi ya en marzo todavía no se acaba el mes oye güey esta morrita me llama la atención es una argentina la morrita está buscando un abogado un abogado un abogado entonces me llamó la atención dije ok aquí estamos ok cuando dice hasta acá se ponen las manos aquí abajo de la papada ándale o sea quiero pensar que a la altura la de la papada tipo Dora tipo Dora la chica muy bonita el tema que empezó a cortar empezó a cortar y cuando terminó dijo ok perfecto hemos convertido a una mujer en un hongo oye no si es el hongo y empieza a llorar no sé qué hacer porque la verdad que no sé así yo no quiero salir a la calle y que me digan ahí viene el hongo que te gusta unos tres dedos de más le cortó sí mínimo ajá la pobre morrita si es un hongo hola hongo ahí viene el hongo hola hongo saludos hongo saludos boluda una muchacha que no sabe lo que hizo haz de cuenta que es una morra tipo morritas que están buscando tener likes en sus videos ven un un lambo estacionado bien bonito azul turquesa y dice la morra se le ocurre le dice sabes que grábame me voy a subir arriba del lambo a bailar y me grabas sobres la morra le sostiene el teléfono para grabarla sale corriendo se sube mira wey no tronó el vidrio el capas el de frente el de frente el vidrio de frente lo tronó creo que le va a salir caro el para brisas oye hombre pero por qué lo hacen en su maus era un carrito de 200 mil dólares pregúntale cuánto sale ahí al youtube ahí nomás para saber cuánto sale parabrisas oye pero no se dio cuenta de verdad precio de parabrisas de un lamborghini ya ese es un estupidez si no la neta que si no pueden ver a uno que tiene un carro de cualquier lamborghini todos andarán por el mismo precio quieres verlo está en el facebook la mejor de igual está buenísimo cuántas de esas habrá el mensaje es de uberianos a ver uberianos qué piensan de esto uber casos de la vida real está buenísimo ay no qué hubo está disoponiendo unos dicen que el uber que el uber es el uber el lambo es de la morra este ah ok eso sí si tú calificas primero que el usuario y le ganas la calificación y tiene mala cuenta se lo cancelan órale wey y nomás para lo del parabrisas poni eso es el problema de todas las mañanas en tijuana poni soy uber y tengo 8 años un día voy a poner cámara en el carro no hombre está cañón los clientes no todos son saludos poni papi en eso te haces mirar oye nomás rapidito el parabrisas 42 mil pesos nomás el puro parabrisas wey